Bien compañeros de TV Cosmos, bueno y en este ambiente del coronavirus que se están agotando las mascarillas de tela, de plástico, bueno de diferentes diseños, hemos encontrado aquí en 20 de abril a espaldas de la UNT este letrero que dice se vende mascarillas de tela. Vamos a ingresar para ver, bueno ahorita la novedad, lo que usualmente ya se está, buenos días, bueno sabemos que ahora ya se está utilizando mascarillas de tela y hemos visto diversos modelos, grandes, pequeños, cuéntenos que modelos tiene aquí. Este, los modelos que se utilizan, los normales, pero estos son más grandecitos porque estos se pueden abrir y tapa incluso la boca y la nariz y son lavables sobre todo, ya. De diferentes colores, como es así que nace la, digamos esta iniciativa, desde cuándo está a la venta estas mascarillas y cuál es el precio. Bueno, está a la venta esta semana que me puse a confeccionar los modelos, como vi que otras personas también se confeccionan solas, entonces yo puse a, me puse a confeccionar y para la venta solamente a 3 soles. Y está saliendo, ¿no? Sí, está saliendo, sí, porque ahora todos están, que utilizan las mascarillas. Bueno, y ahora también que, 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 por esta emergencia sanitaria que no se puede. Y para protegernos también, para protegernos para no contactarnos con el virus. Y que más que eso, claro, claro, yo soy modista y entonces como veo que están vendiendo también aparte, también yo me he optado en vender mis mascarillas. Bueno, y la diferencia de los que venden los ambulantes, ¿ustedes más grandes? Sí, más grandecitos porque veo que en el mercadito, en todos los mercaditos veo que están, pero son pequeñitos. Incluso una, una señora vino y me dijo, este, venden mascarillas, sí, le digo, y me dice, a ver, para verlo, porque en el mercado están que venden, pero son pequeñitos que no los logra tapar. Si no lo ha visto, creo que son de plásticos, ¿no? ¿Y verdes como para los enfermeros? Sí, verdes, sí, para las enfermeras. Incluso estos de aquí, a los que no les gusta, muy claros, más oscuritos. O sea, para hombres, para mujeres, para niños, estampaditos. A ver, ¿pueden mostrarme cómo es la manera de colocarse? Se coloca así. O sea, casi tapa todo el rostro, ¿verdad? Sí, mire, la tapa toda la nariz, incluso su boquita para que se proteja mejor. Claro, o sea, solamente los ojos se han descubierto. Claro, los ojos se han descubierto, nada más. Bueno. Muy bien, tres nuevos ojos. O sea, que puedan venir por acá, baratito nomás, ¿ah? Para que salga. Claro, para que salga, así es. Y algunos son gruesitos, otros son más delgaditos, ¿verdad? Sí, así es, unos son gruesitos. Este es el último que está... Pero todos son de polipima, nada es de lana, porque dicen que de lana tiende a fastidiarles, ¿no? Pero no, este es de telita, estos son polipimas, este también son algodón, ton, algodonado. Nada que sea de lana, para que no le fastidie. Bueno, es el negocio y además que también está aportando para la protección. Sí, eso es incluso porque más que ahorita no hay ni en qué trabajar, como usted ve, no hay dónde sacar, al menos para subsistir, ¿no? Claro. Sí. Y es, bueno, lo que ahorita están necesitando para los ciudadanos poder transitar. Claro, así es. Bien, compañeros de TV Cosmos, esta es la información que tenemos desde la organización 20 de abril. Adelante, Suiz. Y bueno, vamos a tratar de poder hacer llegar a Huacalep para que puedan ser repartidos por los efectivos que vienen aquí en el Óvalo La Marina y también hay en diferentes puntos también de la ciudad, resguardando este orden para que se pueda cumplir este aislamiento social que, bueno, que desde hoy rige el toque de queda a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Vamos a tratar de entregar este, el agua a Huacalep. Aquí, aquí le podemos dar el agua para que se pueda, digamos, abastecer durante todos estos días. Así es, compañeros, y bueno, esperamos que entidades, empresa privada y todos podamos darnos una mano en todo este tiempo de cuarentena, que bueno que se está extendiendo y que bueno que todos, si sumamos esfuerzos y si acatamos este toque de queda, esta cuarentena, podamos salir de este momento. Adelante de estudios, compañeros. Adelante de estudios.